¡Ali, salvame! ¿Qué tal? ¡Ali, me persigo un verdugo argentino! ¡Y no soy de Clarín! ¡No soy de Clarín! ¡No soy de Clarín! ¡No soy de Clarín! ¡¿De verdad?! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Estoy tratando de mandar un email! ¡Atrás tuyo! ¡No! ¡Cuidado! ¡La Clarín está carísima! ¡Yes! ¡Me voy! ¡Señoritas! ¡Déjenmela a mí!